Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Seguramente conoces el famoso refresco sidralmondette, pues el día de hoy te voy a contar un oscuro secreto detrás de esta peculiaridad publicidad, que asegura ser una bebida a base de jugo de manzana, cuando su contenido es muy bajo. A principios del año 2015, el poder del consumidor presentó ante la Profeco una denuncia en contra del refresco sidralmondette por publicidad engañosa, ya que según la ley federal de protección al consumidor, por las siglas LFPC, que define que la publicidad engañosa es toda aquella que difunde información sobre un producto en la cual se induce el error a los consumidores, debido a la forma falsa, exagerada y tendenciosa en que es presentada su información. Así, se obliga a que la publicidad sea veraz, comprobable y que no induzca al error. Por su parte, los lineamientos para el análisis y la verificación de la publicidad engañosa mencionan que los productos no deben inducir al error a los consumidores sobre las características, naturaleza o comprensión del mismo. No obstante, el refresco sidralmondette es presentada como una bebida a base de jugo de manzana, cuando solo contiene el 1%, y no de jugo, sino de concentrado de jugo. Tienes que saber que el concentrado de jugo se obtiene a través de un proceso en el que desaparecen las propiedades de la fruta a tal grado que las guías dietarias de los Estados Unidos lo han considerado como un azúcar añadido. Por otro lado, según el poder del consumidor, el engaño es equivalente a que una botella de sidralmondette de 600 mililitros contiene solamente 6 mililitros de jugo concentrado, lo que equivale a solo 6 gramos del mismo. Mientras tanto, contiene una cantidad de 60 gramos de azúcar, equivalente a 12 cucharadas cafeteras de la misma. Anteriormente, el poder del consumidor había presentado su primera queja en contra de este refresco ante la cofepris, por la misma razón de publicidad engañosa. Por otro lado, el engaño de la publicidad se centra en informar sobre el poco contenido de jugo concentrado y no sobre la enorme cantidad de azúcar que contiene, que después de agua es el segundo ingrediente con más presencia en esta bebida. El portal explicó que el primero no tiene ningún valor nutrimental, aunque es publicitado como si lo tuviera, y el segundo presenta un riesgo a la salud que es ocultado. Al final, el poder del consumidor mencionó que el consumo de sidralmondette de manera recurrente es una amenaza para la salud, ya que una de estas bebidas de 600 mililitros contiene 12 cucharadas de azúcar, que para un niño representa el 240% del máximo recomendado en un día, establecido por la Organización Mundial de la Salud como criterio ideal. Ahora, te dejaré un pequeño fragmento de la segunda denuncia en el año 2015, por parte del director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo. Esta mañana presentamos ante Profeco, como el Poder del Consumidor, una denuncia contra la campaña del refresco sidralmondette de la empresa Coca-Cola FEMSA por publicidad engañosa al asegurar que dicho refresco está elaborado en base a jugo de manzana. La campaña publicitaria sidralmondette ha sido en los primeros meses de 2015 la más intensa de la compañía Coca-Cola, y eso es decir mucho, ya que la empresa Coca-Cola tiene en México una de sus campañas publicitarias más intensas en todo el mundo y somos los principales consumidores de bebidas de esta empresa. Con la finalidad de evitar que los consumidores reciban información engañosa, caigan falsas apreciaciones del producto y tomen decisiones erróneas con base en estos anuncios, se solicita a la Procuraduría retirar la campaña sidralmondette ya que representa un riesgo para los consumidores. Un producto cuyo consumo excesivo puede llegar a dañar su salud no puede adjudicarse valores, cualidades o nutrientes que no contiene, por lo cual, hasta que la verificación realizada por la autoridad no determine el contenido real de la bebida, es necesario retirar toda la falsa información que pueda desinformar a los consumidores, lo contrario implicaría un riesgo para la salud de los consumidores. En septiembre de 2013 hicimos la primera denuncia contra sidralmondette ante cofepris, tenía este lema principal que lo bien hecho hace bien, lo cual era un engaño, ya que las bebidas azucaradas son una de las principales causas de la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes, principalmente en un país que tenemos el mayor consumo a nivel mundial de este tipo de bebidas. La información que da sidralmondette es que tiene 1% de jugo de concentrado. Si tomamos esta botella de 600 mililitros, pues 1% son 6 mililitros, 200 mililitros, así que es esta cantidad. Creo que ni la van a poder distinguir. Es decir, de toda esta botella, sí, nada más esta cantidad es de jugo de concentrado. Aparte, no es jugo, es jugo de concentrado. En Estados Unidos, el jugo de concentrado que sería, como decir, la harina refinada frente a la harina integral, es decir, cuando el jugo se concentra y sufre todo el proceso de concentración, pierde todas las cualidades del jugo, las vitaminas, los minerales, la fibra, obviamente, por ser jugo. Entonces, en Estados Unidos, eso, el jugo de concentrado, es considerado un azúcar añadida. Entonces, no tiene ningún valor nutricional. Cada una de estas cucharadas son 5 gramos. Están las 12 cucharadas que tiene. Entonces, esto es lo que representa el riesgo para la salud. Y esto sirve para decirle a la empresa y toda su publicidad que tiene jugo de manzana. Eso significa que un niño que se bebe esto, rebasa en 240% el máximo tolerable establecido por la Organización Mundial de la Salud. Si Profeco no tiene la capacidad de multar a esta empresa. Si quieres ver la explicación completa, te dejo un enlace directo en la descripción. Sin duda, Sidralmundet es uno de los refrescos más populares en México por su peculiar sabor a manzana. Aunque ha recibido un par de demandas por su publicidad, aún sigue siendo uno de los primeros lugares de los refrescos preferidos de manzana. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de la denuncia de Alejandro Calvillo? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver más videos así, apóyame con un like en Facebook y suscríbete a este canal. De esa manera, estarás atento de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós. Cuídense mucho. Algunos ecólogos denominaron este envase como una sentencia de muerte para los animales, puesto que al menos una vez al mes se reportaba un caso similar. Es por eso que en 1998, Joplait modificó su envase para poder evitar este tipo de problemas. En el año 2015, las organizaciones protectoras de animales siguieron reportando incidentes con los envases. El tercer caso se dio a conocer hace más de tres años, al norte de América. En el año 2015, salió a la luz una nota en la cual estaba completamente en contra de los yogures Joplait, alegando que el envase de sus productos causaba la muerte a algunos animales. El post fue publicado el 23 de septiembre del año 2015, en el cual se habló en contra de la empresa Joplait en los Estados Unidos. De acuerdo a los testimonios, en 1998, se habían levantado algunas quejas en contra de la empresa por el diseño de sus productos. Según algunas organizaciones de protección de animales, el diseño del envase de Joplait afectaba completamente a los animales pequeños, como zorrillos o ardillas. El problema era que cuando se contaminaba con el envase de Joplait y estos animales metían la cabeza para poder obtener algo de comida, causaba que se atoraran con el envase. Desafortunadamente, los animales afectados, que eran zorrillos y ardillas, terminaban muriendo de hambre o sed por no poder retirar el envase de su boca. Algunos ecólogos denominaron este envase como una sentencia de muerte para los animales, puesto que al menos una vez al mes se reportaba un caso similar. Es por eso que en 1998, Joplait modificó su envase para poder evitar este tipo de problemas. En el año 2015, las organizaciones protectoras de animales siguieron reportando incidentes con los envases, ya que aún no había deceso de animales atorados con los envases de este presa. Expertos opinaron que este tipo de incidentes también afectaba a los conductores, ya que cuando los animales se atoraban, caminaban a ciegas, y había ocasiones que llegaban a la carretera.